Hola, ¿cómo están? Este video que voy a subir ahora tiene que ver con temas más contingentes. Tiene que ver con... Vamos a analizar una encuesta y asociarla al padrón electoral para poder ir dimensionando cantidad de personas que representan a cada sector político y a un nuevo eje que presenta esta encuesta Criteria que está acá arriba que Nuevas Identidades Políticas Agosto 2020. Esa encuesta es súper interesante porque plantea el eje izquierda-derecha pero un eje que tiene que ver también con el tema valórico y con el tema del rol del mercado, del Estado y el mercado. Pero eso... Porque abajo hay dos encuestas de Twitter porque ese... En mayo, en mayo del 2020 me tocó... O sea, hice una encuesta en mi cuenta de Twitter con algo más o menos similar. Y también otra tuitera que encontré en internet hizo una encuesta más o menos similar. ¿Ya? Pero obviamente en Twitter. Y en Twitter representa al 15% de las personas en Chile tienen una cuenta de Twitter. Entonces... Y por ejemplo, el 75% de las personas en Chile tienen una cuenta en Facebook según datos que he ido escarbando y encontrando por ahí. 15% de la población chilena que está en Twitter. Por lo tanto, lo que uno puede encuestar en Twitter y tratando de que no sean preguntas tan abiertas donde se llene de cuentas falsas que están ahí tratando de incidir. Sino que de preguntas mucho más enfocadas a un sector. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto que les voy a mostrar? Y que tengan alta participación. O sea, más de 1.500 o 1.500 votos. Nos pueden ayudar para entender un poco los espacios que hay para crecer en los diferentes grupos que están surgiendo. Obviamente, siguiendo la línea que yo estaba hablando de los nacionalismos, de los cuatro nacionalismos del siglo XX. También estaba hablando de un nacionalismo de base que se enfoque en los problemas existenciales de las clases medias. Y también la pregunta es si es que había un nacionalismo en la derecha. Bueno, esta encuesta una de las encuestas la tomé de de Josefina en Twitter que hizo esta encuesta donde muestra, pregunta si usted se identifica con la derecha ¿qué principio es el más importante para usted? ¿Liberalismo económico, liberalismo social, nacionalismo o tradicionalismo? Y ahí están los resultados de eso de la pregunta. Bueno, ella es twitera pero también tiene un canal de un canal de de YouTube que lo pueden seguir lo voy a promocionar porque de verdad tomé la información y tengo que ese es su canal en en YouTube lo pueden seguir allá la Josefina y como les decía también tiene una cuenta en Twitter bueno, ahí en el mismo YouTube sale sale su cuenta bueno yo había hecho también una encuesta esa encuesta de Josefina fue, si mal no recuerdo el 5 de julio del 2020 y esta y la encuesta que hice yo previamente la hice el día 22 de mayo ¿ya? y la pregunta era si usted se siente derecha ¿dónde se clasificaría variable moral variable economía? ¿ya? es decir variable moral cristiano laico o variable economía nacional o liberal entonces nacional dígase una persona que cree más que valora más la comunidad y la comunidad asociado a lo que tiene que ver con un rol un poco más importante del Estado para para proteger a la darle un bienestar a la comunidad guión liberal es una persona que cree más en la responsabilidad individual el esfuerzo personal y que obviamente está asociado al mercado al mercado donde se desempeñan individuos con su propio esfuerzo y trabajo y y su razón y lo cristiano y laico obviamente es lo moral o sea el cristiano es más conservador y el laico es una persona menos conservadora ahora esa encuesta como salía 28,6% cristiano nacional 30,5% cristiano liberal 10,5% laico nacional laico liberal 30,04 entonces si lo vamos esto vamos a ir uniendo la encuesta de Josefina y la encuesta que hice yo que fueron previas a la encuesta de criterio vamos a ir viendo entonces la encuesta de criterio que supuestamente es una encuesta con mucho más medios con un trabajo de campo etcétera obviamente algo mucho más profesional que una encuesta de Twitter si se fijan la encuesta la encuesta de Josefina tuvo preguntaba a las personas que se sienten de derecha ya que se sienten de derecha o sea en Twitter las personas que se sienten de derecha 1830 votos ya y la encuesta que hice yo también fue a las personas que se sienten de derecha y fue de vamos a ver acá 2138 votos ya es decir tiene una alta representación entonces vamos a analizar la encuesta la encuesta criterio vamos a agrandar este cuadro yo me voy a curar un poco más hacia abajo para que se pueda ver mejor me voy a poner un rincón y estamos ahora entonces teniendo la encuesta vamos a ir avanzando aquí con la encuesta bueno aquí están los datos técnicos de la encuesta que fue hecha entre el 27 y el 31 de julio del 2020 800 casos ya ahí están los datos técnicos entonces lo primero que hace esta encuesta es presentar los conceptos izquierda y derecha son útiles para resumir de una manera muy simplificada lo que piensa la gente en muchos temas por favor ubica tu posición en la siguiente escala que va desde el 1 al 10 donde 1 representa la izquierda y el 10 representa la derecha ya entonces ahí está el resultado el 1 que la más extrema izquierda tiene 6% y la derecha que es el 10 tiene el otro extremo tiene un 7% y tenemos un ámbito de 33% de personas que no se identifican en ninguno de los ejes en ninguno en el eje de 1 a 10 que he mencionado que es planteado y se suma desde los 3 números más cercanos a la derecha hacia el 10 se suman serían la derecha propiamente tal desde el centro derecha hasta la derecha 23% y la izquierda 27 y el centro 17 la sumatoria de esos porcentajes según segmento ya entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es darle número ¿de cuánto estamos hablando? ¿qué es esto? ya entonces vamos a abrir este software que lo tengo acá en otro computador y entonces vamos a ver qué podemos sacar de información ¿qué significa esto? que tenemos que tomar el eje miren vamos a ver acá vamos a ver aquí vamos a ver acá vamos a tomar este cuadro y este cuadro lo que nos indica es que este cuadro lo que nos indica cada 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 barra tiene 14.791.476 ciudadanos que van que pueden votar que ese es el padrón electoral entonces a ese número vamos a ir aplicando el tema relacionado con con la encuesta entonces si yo voy al eje izquierda y derecha si ustedes ven acá abajo aquí en el tenemos que el eje izquierda y derecha 14.791.476 un 100% y nos nos indica que esto lo podemos subclasificar lo que vimos en el en el en el cuadro anterior acá está pero que aquí está por cantidad en el cuadro anterior de la encuesta lo da por porcentaje pero ese porcentaje aplicado al volumen total de 14 millones de de personas que pueden votar nos va a dar un monto de personas que se identifican por cada sector por ejemplo la izquierda clásica la izquierda clásica acá esa tiene 887.489 personas que se sienten representadas por ese segmento de la izquierda y en la derecha más más derecha la derecha propiamente tal 1.183.318 pero tenemos acá un segmento de los que no se identifican los que no se identifican o sea los que no se identifican con izquierda de centro y derecha estamos hablando de 4.881.187 personas que es el 33% que mostraba la encuesta ahora si esto también acá acá vamos viendo yo les puse las fui identificando estas derechas con algún nombre para no para tener algo para ubicarnos izquierda clásica izquierda frente amplio 443.000 izquierda social demócrata 1.300.000 izquierda de centro izquierda humanista cristiana que podría ser la democracia cristiana 1.300.000 el centro que como la izquierda la democracia cristiana se ha ido a la izquierda el centro está más o menos abandonado y tiene 2.5 millones de personas después una derecha social cristiana 739.000 personas derecha nacional popular 887.000 personas derecha liberal evópolis por ejemplo 591.000 personas y derecha liberal conservadora la UDI 1.183.000 personas ¿dónde está el partido republicano acá? una persona si le hacen la pregunta del partido republicano va a responder si se siente de derecha lo más probable que va a asociar a quizás los partidos políticos y va a decir no esa no es la derecha esa es la derecha la derecha la derechita como le dice entonces puede que los 500 y fracción 500 mil y fracción votos que sacó José Antonio Casas en las elecciones de 2017 estén en este sector que no se identifica que no se identifica o está también acá dentro de la liberal conservadora que sería la UDI ¿ya? ahora si nos vamos fijando hay 4.8 millones de personas que no se identifican con este eje que es el eje que es el 33% ¿cierto? ahora si volvemos a la encuesta la encuesta plantea de alguna manera que hay un problema con el eje izquierda y derecha que no es capaz de o sea tiene un amplio una amplia cantidad de personas que no se identifican con el eje y no sabemos qué tan representativo es el clivaje ahora 33% indica que el 67% sí se identifica y eso estamos hablando de un universo de 14.7 millones de personas estamos hablando de 9.9 millones de personas ¿ya? 9.9 millones de personas que sí se identifican ¿ya? ahora ¿podemos buscar otro eje que nos permita encontrar que represente más al chileno actual? sigamos bajando en la encuesta eje ahora plantea un siguiente eje eje estado mercado es decir nos muestra que tenemos un eje horizontal mercado asociado al individuo y más estado asociado a la comunidad es decir una preocupación más por la comunidad por lo social por lo tanto un estado de bienestar quizá y en el otro extremo más mercado individuo más resolución a los problemas a nivel individual individual ahora ¿cómo arman este esquema? dice ¿dónde te situarías entre estos pares de afirmaciones? responsabilidad personal cada persona debería preocuparse y responsabilizarse por su propio bienestar y el otro extremo responsabilidad del estado el estado debería preocuparse y hacerse responsable del bienestar de las personas ambos extremos y hay un un degradé 47% cree que debería haber mayor responsabilidad del estado un 9% responsabilidad personal y los segmentos intermedios focalización la ayuda del estado debe destinarse solo a los más pobres vulnerables o universalismo toda la ciudadanía debe recibir la misma ayuda del estado 37% cree que universalismo y un 14% focalización y los aspectos intermedios esfuerzo personal la mejor forma de progresar en la vida es esforzarse por emprender capacitarse y trabajar es decir un trabajo totalmente individual de esfuerzo personal obviamente para surgir garantía del estado del otro extremo para progresar en la vida se requieren garantía del estado de buena educación y trabajo nuevamente indicando de 1 a 5 las personas se clasifican en el 5 en un 32 es decir más garantía del estado 9 esfuerzo personal pero un importante punto que es el punto 3 que es casi el intermedio una garantía del estado pero también esfuerzo personal 34% de las personas ya y en lo que es pro crecimiento lo mejor para el país es que haya crecimiento económico alto y sostenido y pro igualdad la mejor para el país es que haya igualdad social y una distribución de los ingresos más equitativa 28% son los que van por pro igualdad 10% pro crecimiento y nuevamente en el punto 3 36% que en el punto medio entre los dos extremos entre pro igualdad y pro crecimiento es donde se aglutina las preferencias de las personas ahora esto en el eje mercado mercado estado ahora vamos a un siguiente eje valórico que plantea esta encuesta eje liberal conservador más liberal más conservador es decir pero plantea una pregunta en tu opinión ¿crees que la mujer debería tener derecho a hacerse un aborto? bajo cualquier circunstancia 38% es decir más liberal más conservador un 10% que dice bajo ninguna perdón 8% que dice bajo ninguna circunstancia prefiero no responder un 10% ¿ya? ahora el intermedio que es bajo solo bajo algunas circunstancias circunstancias es un 44% nuevamente el medio el que tiene mayor valoración vamos a otra pregunta que tiene que ver con temas valóricos por cada una de las siguientes afirmaciones ¿qué tan de acuerdo estás con qué? las parejas homosexuales deberían tener derecho a adoptar hijos o hijas más liberal más conservador más liberal 37% muy de acuerdo 18% muy en desacuerdo y tenemos un gradiente con un segundo puesto que tiene el de acuerdo con 19% es decir muy de acuerdo y 19% y muy de acuerdo y de acuerdo tienen 56% de preferencia ¿ya? es decir más liberal en ese punto ¿y las parejas qué tan de acuerdo estás con que las parejas homosexuales deberían tener derecho a casarse? nuevamente muy de acuerdo 45% y muy en desacuerdo 11% el segundo puesto lo tiene el de acuerdo con 23% es decir entre el muy de acuerdo y el de acuerdo nos da un total de 68% más liberal ahora teniendo este esquema aquí lo explica cómo construimos los ejes dice Criteria el eje se construye a partir de las cuatro pares de frases sobre posicionamiento más marcado individuo o más estado comunidad en relación al primer eje o sea el primer eje que vimos fue izquierda y derecha y quedamos con la respuesta de que era insatisfactorio porque había un 33% de personas que no se siente identificada de 14 millones de 14.7 9,9 si se siente identificada con ese eje izquierda y derecha estamos buscando un siguiente eje el siguiente eje partida con el tema mercado estado y ahí dice donde se le asignan un puntaje a aquellos que se posicionan a la derecha escala 1 a 4 a 5 y a la izquierda escala 1 a 2 y de izquierda aquí no como izquierda y derecha de punto de vista político sino en el eje horizontal de individuo mercado de estado después el eje liberal conservador se construye a partir de la pregunta sobre el aborto donde se le asigna puntaje a quienes creen que las mujeres tienen derecho a hacerse un aborto bajo cualquier circunstancia y por el contrario quienes bajo ninguna circunstancia creen que las mujeres tienen derecho a hacerse un aborto y la construcción también de este eje se incluyen las frases de acuerdo sobre el matrimonio y adopción de parejas homosexuales es decir con tres preguntas se hace él también el eje liberal conservador sigamos bajando para ver qué nos encontramos y acá está el eje ya cruzando los dos ejes el eje más estado comunidad más mercado individuo el eje vertical y el eje horizontal más liberal más conservador y de acuerdo a los puntajes y a las respuestas que fueron dando las personas primero es súper importante ver acá que no se autoposiciona con este eje un 15% del universo de las personas que fueron encuestadas dijimos que en el eje izquierda y derecha había un 33% de personas que no se identificaba con el eje izquierda y derecha que era 4.8 millones de personas ahora esto es un 15% es mucho menos es decir si un 33% bajamos un 15% o sea este eje es más representativo si 33% 4.8% 15% estamos hablando de 2.4% 2.5 millones de personas ahora más menos aproximado ¿qué vemos acá? que se generan estos cuatro cuadrantes entre más liberales y más Estado es decir personas que son más liberales que respondieron de manera más liberal la pregunta sobre el aborto y sobre el matrimonio homosexual y la adopción por parte de homosexuales y que pero también pero de punto de vista de Estado y las preguntas que se hicieron relacionadas al Estado y el mercado pro crecimiento pro igualdad esfuerzo personal garantía del Estado focalización universalismo etcétera creen que tiene que haber un mayor rol del Estado un 34% o sea los liberales morales más mayor rol del Estado 34% segundo cuadrante 27% las personas que son más conservadoras que respondieron de manera más conservadora a las preguntas del aborto y el matrimonio homosexual y la adopción por parte de homosexuales más personas y que incluye también a las personas que se identifican con un Estado más presente 27% si vemos lo que está arriba del eje horizontal más liberales más conservadores los que están tienden más al Estado como unidad estamos hablando de un 61% de las personas ¿ya? 34 más 27 61 61 por ciento de del universo total de potencial electores que son 14.7 millones de personas 14.8 ahora abajo del eje horizontal más liberales más conservadores tenemos los que tienden más hacia el mercado al individuo es decir más liberales en lo económico pero también se pueden subdividir en conservadores y liberales nuevamente un 9% son personas más liberales en lo moral en relación al aborto y al matrimonio sexual y a la adopción pero creen más en la libertad individual del punto de vista del mercado en relación al Estado es insuos más pro mercado que estos podrían ser los liberales 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 en lo malórico y liberales en lo económico 9% 16% serían aquellos que creen más en el mercado libertad individual para el tema del mercado la economía etcétera esfuerzo trabajo pro crecimiento focalización etcétera pero son más conservadores en lo moral en relación al aborto y al matrimonio sexual y a la adopción por parte de homosexuales y eso son un 16% que es lo que uno relaciona normalmente con la derecha clásica un 16% 16 más 9 nos da 25% y tenemos este 15% que no se autoposiciona dice son personas que no toman posición en el eje Estado-mercado y prefieren no contestar a la pregunta sobre el aborto o sea este eje es más representativo que el izquierda y derecha tiene mayor participación en la respuesta ahora ¿podemos ver números con esto? hagamos el ejercicio hagamos el ejercicio vamos a compartir nuevamente habíamos quedado con el eje habíamos quedado con el eje el eje izquierda y derecha y habíamos puesto los diferentes tipos de de derecha de izquierda pero quedamos con este 36% nulo entonces ahora este era el eje que habíamos visto delante con los montos potenciales obviamente entonces ahora vamos a ir a el otro eje que está acá vamos a ver cuadrante eje el eje liberal conservador nuevamente en un total de 14.7 millones ya acá un 14.7 91476 vamos a agrandar el gráfico de barras y tenemos que los liberales comunitarios es decir que son liberales en lo moral pero crean en mayor presencia del estado son 5 millones de personas de 14 millones de 14.8 millones potenciales electores habilitados para votar después tenemos los liberales individuos los que creen liberales en lo moral y creen en el mercado un millón punto tres 1.3 millones después tenemos los conservadores pero que también creen en un valor del estado conservador en lo moral pero también presencia del estado y no tan libre mercado 3.993 o sea 4 millones de personas y los conservadores que creen en el mercado 2.3 millones casi 2.4 los que no se identifican 2 millones ¿se acuerdan que eran los que no se identificaban en el eje izquierdo y derecha eran 4.8 millones de personas? acá son 2 millones o sea si se fijan estamos en una sociedad bastante liberal en lo moral pero que quiere más estado que sería este cuadrante y si lo sumamos a los conservadores pero también quieren estado son 4 millones o sea 9 millones de personas están pidiendo de alguna manera mayor estado más estado y más o menos 3.6 millones son más pro mercado ahora nosotros podríamos empezar a cruzar el eje izquierdo y derecha que ya lo habíamos conversado al inicio con el eje porque si se fijan acá yo tengo un cuadro con este software yo voy seleccionando acá yo estoy en verde está seleccionado el eje liberal conservador mercado estado y puedo marcar el eje izquierdo y derecha y volvemos al eje izquierdo y derecha y ahí está en gráfico de torta ahí ven la mayor porcentaje de personas que no se identifican en el eje izquierdo y derecha y en el eje liberal conservador mercado estado tenemos que los que no se identifican son más pequeños este cuadro verde verde oscuro entonces ahora podemos ir cruzando cruzando el eje anterior derecha izquierda con el cruzar cruzar con el para ver qué tan cuántos en la derecha son liberales liberales cuántos son liberales conservadores cuántos son conservadores liberales y cuántos son conservadores comunitarios que si se fijan es muy parecido a las encuestas que hice en mayo y que hizo en twitter y que hizo Josefina en junio pero que fue solamente para la derecha ahora veamos empezamos a cruzar vamos a cruzar el eje aquí vieron que se aquí se se empiezan a ver muchos más resultados porque estamos cruzando dos ejes el eje izquierda derecha que tenía 10 variables y el eje liberal conservador con mercado estado entonces vamos a empezar a seleccionar algunos por ejemplo vamos a la derecha vamos a seleccionar la derecha la derecha la derecha que vamos acá la derecha liberal comunitaria que podría decirse que es la derecha nacional popular es decir liberal laica en lo moral pero con más sentido de estado es decir no es tan confesional 553 mil personas y la derecha liberal individual es decir Evópolis 372 mil personas la derecha conservadora comunitaria los social cristianos 878 mil personas dentro de la derecha y la derecha conservadora individuo la UDI por ejemplo 1.183.000 esto es cruzando los dos ejes ¿ya? ¿por qué cruzando los dos ejes? porque si volvemos a la encuesta si volvemos a la encuesta y seguimos bajando acá está el eje estado mercado liberales conservadores y dentro tenemos quienes son de izquierda de centro de derecha y no identificados en cada cuadrante y estos porcentajes los que yo los llevo al cruce con la el electorado con la base de datos de los personas que están habilitadas para votar que son los 14.7 millones de personas ahora volvemos al gráfico a los gráficos jugando con los gráficos yo seleccioné en este eje izquierda perdón el liberal conservador mercado estado quien más representado que la izquierda derecha estamos hablando de 2 millones 9 3 millones de personas estarían siendo representadas como derecha liberal conservadora mercado o estado ahora en la izquierda como ya quizás sorpresa vamos a ver izquierda 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 seleccionamos la izquierda nos damos cuenta que en la izquierda los liberales comunitarios dígase personas liberales en lo moral pero que creen en el estado son 2 millones 300 mil personas los liberales individualistas liberales en lo moral y creen en el mercado dentro de la izquierda son 425 mil personas los que son de izquierda pero son conservadores comunitarios conservadores en lo moral y pro estado 758 mil y los conservadores pro mercado podría decirse más cercano a la derecha 165 mil dentro de la izquierda y si lo vemos en el centro como es el centro que está abandonado actualmente vamos al centro le agrandamos nuevamente y aquí aquí nos encontramos nos encontramos que los liberales comunitarios 700 mil los conservadores comunitarios conservadores comunitarios conservadores están creyendo están creyendo más en el estado y los promercado liberales en lo moral 266 mil y los promercados pero conservadores en lo moral 450 mil esos se acercan más a la derecha dentro del centro a lo que voy con estos números es llevarlo a la numeración no solamente al porcentaje y esto no tiene mucho que ver con quienes van a participar en la elección en el plebiscito ni nada sino que tiene que ver para a donde uno puede crecer a donde uno puede acercarse con un discurso si uno está haciendo un movimiento político ahora ¿qué pasa con los que no se identifican con izquierda y derecha en y quiere decir que son las personas de ese 15% donde se puede ir a buscar personas que no están identificadas con el eje izquierda y derecha pero si se identifican en este eje liberal conservador promercado que son este ese volumen en el cruce de datos no identificados con el eje izquierda y derecha pero si identificados dentro de los liberales liberales conservadores y pro estado y promercado los liberales pro estado liberales moral pro estado un millón cuatro y los conservadores pero también pro estado un millón seis es decir un liberal un conservador liberal voy a darle pausa a este video porque se me va a agotar el tiempo así que sigo en el siguiente video que se me va a agotar